¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG El Show. Y bueno, en esta ocasión tenemos varias secciones, como siempre, y para empezar nuestras recomendaciones. Bueno, en esta ocasión yo les traigo la página web tabletopia.com. ¿Qué encuentras ahí? Es una plataforma en línea para jugar diferentes juegos de mes. Tienen alrededor de 760 y cacho juegos, los cuales puedes jugar en solitario, puedes jugar con personas en línea, puedes jugar en tiempo real, o inclusive puedes tener como que partidas por turnos, en el cual tienes determinado tiempo para hacer tu movida. Tiene algunos juegos gratis, pero su principal apelativo es una plataforma de paga. Tiene un cobro de 10 dólares al mes y te da acceso ilimitado para todos los juegos. Entonces es una buena herramienta como para estar probando los títulos, que no estás tan seguro de querer comprar o a lo mejor están un poquito elevados y quieres asegurarte que va a ser un juego que tú disfrutes. Ok, muy bien. Mi recomendación, bueno, ahora nos fuimos a la parte digital. Yo voy a recomendar un videojuego que tiene mucho que ver con los juegos de mesa. De hecho, es un juego de cartas, por así decir, y es Cultids Simulator. Ok. Ahora, este juego no es nada fácil. Nada intuitivo tampoco. No es nada intuitivo, no tiene tutoriales. Este juego no te va a dar nada gratis. Tiene una ambientación como estilo Lovecraftiana en los 20s. Y al principio, si nada, ves un tablero y una sola carta. Y entonces, no quiero platicar mucho del juego porque descubrir las cosas del juego es parte de lo interesante. Te digo, el juego no te va a dar nada. Entonces, cuando por fin logras hacer algo, dices, ah, no manches. Entonces, aunque al principio vas a morir mucho, no vas a saber ni qué estás haciendo, no estás moviendo cosas. En cuanto empiezas a descubrir y empiezas a ver la historia, ves que el juego tiene mucho trasfondo. Puedes mandar tú a trabajar con razón o puedes trabajar con pasión si quieres pintar o con salud si quieres hacer trabajos manuales. Hay otro verbo que es soñar, que depende con qué sueñas también. Te va a dar diferentes nuevas cartas o, lo más importante, viajas al Mansus, que es como un plano etéreo donde viven criaturas y los dioses. Se pone complicada la cosa. Entonces, es un juego muy, muy complejo, muy complicado, pero en cuanto logras hacer las cosas, se vuelve muy satisfactorio. Y, bueno, está, lo puedes conseguir en Steam, pero también está la versión para celular. Y, en esta ocasión, traigo un juego de mi infancia. Este juego se llama Don Pepe, o aquí en México se le conoce como El Padrino. Aquí está la caja. Es un juego que llegó a México gracias a Milton Bradley en el 2002, pero el juego original es del 99. Don Pepe, o en El Padrino, cada quien toma el rol de una familia de mafiosos que están sentados en una mesa y están decidiendo entre propiedades y dinero, pero, pues, como sabes, los mafiosos no son las personas más confiables del mundo. Empiezan a matarse entre ellos, empiezan a dispararse, a cuchillarse. Algunos llaman a la policía para poder hacer un desmadre y robarse los asientos de las personas porque todo esto influye, ya que, voy a enseñarles el tablero. El tablero es una mesa en la cual lo que tienes enfrente es lo que te va a determinar qué puedes hacer en tus turnos, ¿no? Entonces, hay algunas locaciones que te dan más dinero. Hay otras que, si tienes una vida enfrente, te pueden envenenar y demás. Entonces, tienes que estar midiendo el riesgo de dónde quieres estar para sacar la mayor cantidad de dinero. Este juego yo lo casé mucho cuando era niño porque me acuerdo que había hasta un anuncio en televisión que salía en el 5 y toda la cosa. Y era una temática que no verías en ese entonces, ¿no? Y más en tiendas como el gigante de aquel entonces. Y me gustaba mucho. Ya viéndolo ahorita, algunos componentes están medio raros. Vimos ahorita las cartas, no me acordaba. Tú dices que es un cuchillo. Sí, o sea, es como papel de revista. Casi, casi. Tiene un elemento que no se había visto antes en el cual hay eliminación de jugadores pero todavía los jugadores que fueron eliminados podrían ganar si tienen más dinero que los que quedan vivos, ¿no? Es una mecánica que de repente hemos visto en otros juegos ya en el cual, aunque sí te eliminan, todavía tienes la posibilidad de ganar. Lo único malo es que este juego se puede extender muchísimo, en especial ya en las últimas partes donde hay nada más dos o tres personas y se están moviendo alrededor de la mesa y que lo movieron, pues es un espacio bastante grande. Sí, sí, como que eso pasa mucho con juegos viejos, ¿no? Que duraban muchísimo, supongo que era cuando no había tanto, no había redes sociales ni tantas series de Netflix que la gente tenía mucho tiempo libre tal vez pero sí, los juegos de antes salían durar mucho, ¿no? Pero bueno, esa es la razón que yo quería traerles este jueguito porque pues me recuerda a mi infancia y fue uno de los primeros juegos diferentes que tuve. Y bueno, vamos a empezar con una preguntita muy sencilla y nos la hizo Iván Osorio y quiere decir que si nos ha dolido el codo comprar algún juego y si nos arrepentimos de haber comprado algún título. Fíjate que no. En juegos de mesa, no en el momento en que lo compré, todos los juegos de mesa que he comprado los he disfrutado, pero sí me ha pasado que ya después de un tiempo de O'Chin, ¿por qué lo compré? Cuando ya me doy cuenta que la mecánica no tiene para mucho y demás. Respondiendo la pregunta, un título en específico me pasó con uno que se llamaba We Didn't Playtest This At All, que es nosotros no playtestemos esto en lo absoluto y fue cuando yo estaba empezando a jugar y apenas estaba conociendo juegos como Cards Against Humanity en el cual nos daba risa y que haría una experiencia similar, ¿no? Pero este juego sí caía en el punto de que era completamente absurdo, no hacía sentido y era... o sea, podríamos estar lanzando monedas y el primero que le cayera a Águila ganaba. Era exactamente la misma situación y pues por haber comprado un juego así no me llenó lo que esperaba. Sí, yo no he tenido arrepentimientos post compra porque justamente antes de conseguirme un juego investigo mucho y me la pienso mucho, casi no compro cosas por lo mismo, ¿no? O sea, para saber que lo que estoy adquiriendo me va a gustar o lo voy a apreciar. Y luego, hablando de juegos, tenemos a Gerardo Farías que nos pregunta ¿Cuáles son sus formas favoritas de sublimar sus ganas de jugar? ¿Acaso sublimar? ¿Está interesante esa palabra? Yo tengo una solución bien sencilla para cuando me pasa esto y tengo varios juegos en el celular. Es decir, juegos que normalmente no compraría. Por ejemplo, tengo Patchwork en el celular. Normalmente nunca juego de dos personas. Entonces, pues me da esa sensación de, ah, sí, estoy jugando un juego de mesa, pero lo juego allá. O por ejemplo, juego Ascension, que es un juego ya muy grande y la aplicación es muy buena de hecho. Pero nunca voy a comprar todas las expansiones ni nada y tengo la oportunidad de jugar otras cosas que normalmente no podría jugar. Entonces sustituyo como que esas ganas por una experiencia pues un poquito más rápida y directa. Me gusta mucho leer, me gusta mucho ilustrar. Entonces cuando no puedo jugar, pues leo o ilustro, ¿no? O normalmente trabajo que tiene que ver con ilustración. Entonces no es un problema para mí en eso. Sí, entonces cuéntenos ahí ustedes cómo matan sus ganas de jugar juegos de mesa cuando no tienen la oportunidad. Y ahora una preguntita un poquito personal de Alexis Rodríguez. Y es que si esperamos tener éxito y un gran alcance en el futuro. Supongo que como el canal. Sí, aquí sería, ¿cómo defines éxito, no? O sea, ¿qué éxito para el canal? ¿Tener como muchos views, muchos suscriptores? ¿Qué definirías por éxito? Creo que el éxito lo definiría con la finalidad que, si alcanzamos o no la meta que queríamos cuando hicimos este canal, ¿no? Que era ayudar a promover el hobby y hacer que más gente lo conociera. Y desde ese punto de vista creo que hemos hecho muchísimo. Todavía no creo que hayamos hecho todo lo que queremos. Pero tampoco creo que nuestra meta cuando iniciamos este canal sea volvernos youtubers famosos y vivir de esto, ¿no? Como pueden ver ni el botoncito de plata ni nada de ese estilo. Pero somos felices y disfrutamos lo que hacemos. No sé tú, ¿qué piensas al respecto? Sí, no, y sobre todo cuando, justo cuando empezamos con el canal fue cuando YouTube hizo varios cambios que monetizar tu canal se volvió muy difícil. Sobre todo para algo tan nicho como los juegos de mesa. Incluso canales de mucho tiempo de otros países que ni siquiera han podido todavía monetizar, ¿no? Entonces sí, como que no, ese nunca fue el objetivo. Sino como tú dices, dar a conocer los juegos de mesa, ¿no? Cuando hemos hecho actividades o cuando vamos a convenciones. Que la gente vea que hay más, hay mucho. Y sí que se interesa, ¿no? Recibimos varios comentarios que nos dicen, ah, ya me compré este juego gracias a ustedes. O me convencieron por esto. Y creo que ahí es donde yo digo, ah, no manches, creo que vamos por buen camino. Pero también una cosa que me sorprende mucho y la verdad me da mucha felicidad es ver que hay otras personas en otros países que nos ven, nos comentan por ahí de España de repente y cosas así. Que la verdad, pues, aunque nunca lo vamos a haber transformado en dinero, no tiene valor monetario la felicidad que nos da, ¿no? Por el momento se nos acabó el tiempo que tenemos destinado para estos episodios. Pero si dejaste tu duda, ten por seguro que lo vamos a contestar en próximos episodios. Así es, muchas gracias. Sigan haciéndonos comentarios, preguntas en las redes sociales. Así es, y recuerden que GNG El Show también lo hacen ustedes. Así que si quieren ver alguna sección, quieren que hablemos de algo, no duden en comentar aquí. No olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.